Esto sería un búxer, el lenguaje internacional. Para los latinos sería un zumbador. Y lleva ese nombre precisamente por emitir un zumbido al vibrar unas placas en su interior cuando recibe una cierta cantidad de corriente eléctrica. Llevan polaridad debido a la posición que reaccionan las placas en su interior. Existen dos tipos de zumbadores. Este de aquí es un componente pasivo. Y solo emite un clic por tener dos placas en su interior. Y este otro es un componente activo. Porque en su interior además de llevar las placas también lleva un imán y una bobina. Es muy importante diferenciar uno del otro para usarlo en nuestros proyectos. Usaremos un transistor bipolar polarizado a negativo en su pin emisor. Y en el colector activaremos un zumbador tipo activo de 5 voltios. Para conmutar el transistor desde su base, usaremos dos cables para extender la conexión entre positivo y la base del transistor. Lo aplicaremos para detectar el nivel de líquidos en un recipiente. Recordemos que el transistor solo necesita 100 mil amperios de corriente y 0.7 voltios para reaccionar. En paralelo al búxer colocamos un diodo LED con su respectiva resistencia para una visualización extra luminosa. En la base del transistor usaremos una resistencia de alto valor ómico para saturarse. Y es que vamos a verificar si un diodo está en buen estado para la circulación de la corriente eléctrica. Ya sea rectificación o regulación de voltaje. Usaremos un relay de 5 voltios y de 8 pines, recolectando el positivo en el contacto común y una de sus bobinas al negativo. Produciremos una oscilación LC con este condensador de alta carga, que por cierto, la haremos cargar desde el contacto normalmente cerrado. Usamos otro electrolítico de media alta capacidad conectada en serie con el otro condensador. Nuevamente usamos un zumbador activo. Para recibir la señal positiva, usamos una resistencia de muy bajo valor ómico entre los condensadores. Este circuito nos ofrecerá un efecto auditivo en el zumbador, la carga y descarga de los capacitores. Aplicaremos un diodo rectificador para que solo deje circular la corriente negativa. Esto alimentará a un búxer activo en una polarización inversa. Y también colocaremos un diodo LED con su respectiva resistencia de forma inversa. Usaremos otro diodo rectificador como salida de voltaje para alimentar un circuito externo. En este caso, otro simple diodo LED pero conectado correctamente con respecto a la fuente de alimentación. Alimentamos el circuito con una polaridad correcta, activando el circuito externo correctamente. Pero si invertimos la polaridad para el circuito, provocará al zumbador encenderse junto al primer diodo LED, indicando mala polarización y posteriormente, con el diodo rectificador, el cierre de la alimentación básica. Usamos un transistor BJT polarizado a negativo para que encienda un búxer. Usaremos un diodo LED de parpadeo automático junto a una resistencia de 220 ohmios en paralelo al circuito. Este LED genera una caída de voltaje variable en este punto. Y aprovecharemos esa anomalía para saturar el transistor, pero limitándola con una resistencia estándar. El resultado es muy práctico, asimilando a una alarma audiovisual. Usaremos el popular oscilador 555 para generar una frecuencia de 700 Hz. La configuración será modo estable de ondas cuadradas. E iremos variándolo con un potenciómetro y un condensador de baja capacitancia. Colocamos un búxer activo para que zumba al recibir la señal negativa del oscilador. Y es que notaremos que este búxer muestra un comportamiento distinto funcionando a una frecuencia considerablemente alta. Aquí notablemente podremos entender la diferencia de estos dos zumbadores. Y es que el búxer pasivo en frecuencias bajas es muy despreciable el sonido, llegando solo a unos clics. Pero en cuanto suba la oscilación, podrá apreciarse el sonido. En cambio, el búxer activo en frecuencias altas se pierde su sonido habitual y solo se recupera al bajar la oscilación. Esta es una muy buena manera de sobreentender los búxer con una fabricación diferente, perteneciendo así a la familia de los piezoeléctricos. Suscríbete a este canal y activa la campana de las notificaciones si quieres seguir viendo tecnología con electrónica. Pregunta por mis textos y libros en formato PDF para seguir aprendiendo más. Y entérate de mis cursos online que estaré compartiendo para aventurarse en el mundo fantástico de la electrónica. Soy Androbot y no te olvides visitarme en mis redes sociales. Hasta pronto mi querida comunidad de la electrónica.